La inversión de la Municipalidad Provincial de Atalaya en el sector agricultura ha motivado que hoy en día se haya incrementado la producción agropecuaria y por consecuencia las diferentes ferias agropecuarias puedan realizar sus ventas durante todos los días de la semana, a diferencia de años anteriores que solo se vendían los días sábados. Este crecimiento no solo de la producción agropecuaria sino además de la población de la ciudad se ve reflejada en la venta diaria en la Feria Sarita Colonia. Desde las primeras horas de la mañana mucha población acude a realizar sus compras en este centro de abasto que ofrece diversos productos desde verduras hasta carnes de pollo y pescado. Actualmente la Feria Sarita Colonia ha superado la capacidad en sus puestos y el aforo por lo que el municipio de Atalaya está realizando trabajos de medición de terreno para iniciar la construcción de la moderna infraestructura en la que se puedan expender los productos con mayor comodidad y más higiene. Así mismo se brinde una mejor atención al público. Estos puestos donde a diario los agricultores de las diferentes comunidades nativas y caceríos que a diario vienen trayendo sus productos serán remodelados. Aquí se construirán modernas infraestructuras con modernas instalaciones eléctricas y sanitarias. Las personas que acuden a realizar sus compras encontrarán un mejor lugar libre de contaminación. Esta infraestructura se construyó en el 2006, cuando los vendedores eran pocos. Sin embargo, ahora esta feria creció considerablemente. Aquí se venden productos de la región, verduras que a diario traen del centro del país. De igual manera se comercializan carne de pollo y chancho, así como carne de animales de monte, muchas veces en condiciones no apropiada. Por esta y muchas razones, se iniciaron los trabajos para la elaboración del perfil de la nueva obra de la construcción de la infraestructura de la nueva feria Sarita Colonia, tal como se hizo con la feria Acmacopía. De esta manera se continúa apoyando a nuestros agricultores, ya que ahora han aumentado su producción y merecen un mejor lugar para su comercialización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!